Aunque el bizcocho no es nada ligero y una porción de banquete es bastante contundente, ¿quién va a poder resistirse a un buen bocado? ¿Que te suena raro eso? ¿Que nunca has probado un bizcocho con aguacate? Pues voy a decirte que es un bizcocho muy suave y que nos permite beneficiarnos de este superalimento de una manera la más de deliciosa y suculenta. No remolonees más, busca los ingredientes y prepáralo ya mismo conmigo. Hola, soy Monse y estás en Trasteamos en mi cocina. No dudes ni por un segundo en suscribirte, en dejarme un comentario y en compartir. Me gusta tenerte conmigo y cocinar junto a los ingredientes. Es mucho más divertido. Es mucho más divertido. Lo primero que vamos a hacer es untar muy pero que muy bien nuestro molde con spray desmoldante. Y para que quede aún con un mejor acabado espolvoreamos cacao en polvo. Así, también vamos a conseguir que nuestro bizcocho salga estupendamente del molde. Pelamos el aguacate y lo mezclamos con el azúcar moreno y el aceite. Vamos a batirlo hasta que quede todo muy bien integrado. El azúcar moreno va a ayudarnos a que nuestro bizcocho quede bien jugosito. Mezclamos los ingredientes secos, la harina, la levadura, el bicarbonato y la sal. Iremos incorporando la harina tamizada y la leche a nuestra mezcla de aguacate. Podemos hacerlo en tandas intercalando la harina y la leche en tres o cuatro veces, o primero una cosa y luego la otra. añadimos el cacao puro junto con la cucharada de café soluble que potenciará su sabor. Batimos hasta integrar y comprobamos que esté nuestra masa de un solo color, ayudándonos de una espátula. precalentamos nuestro horno a 180 grados con calor arriba y abajo y a poder ser con ventilador. rellenamos nuestro molde con la mezcla obtenida, rebañamos bien, no vamos a dejar ni una pizca y acomodamos lo mejor posible. Llevamos al horno y situamos el bizcocho sobre la rejilla central del horno. De esta manera conseguimos que el calor se reparta por todo el bizcocho de la misma manera. Pasado ya este tiempo, pinchamos la parte central de nuestro bizcocho para ver si está ya a puntito. En este bizcocho mejor que esté un poco húmedo. Si el palillo ha salido tal como debería, lo retiramos y dejamos entibiar sobre una rejilla. No lo desmoldéis antes de 10 minutos. Dejad que se asiente para que el relieve salga enterito. Ya podemos desmoldar nuestro vano. Crucemos los dedos y allá vamos. Mientras, preparamos la ganache. Solo tendremos que fundir nuestro chocolate en el microondas junto con la nata. Lo haremos en tandas de 15-20 segundos y removemos. Calentamos, sacamos, removemos. Así hasta conseguir que el chocolate esté completamente fundido y bien integrado con la nata. Una vez esté bien fundido, así en caliente, agregamos la cucharada de mantequilla. Volvemos a remover y veréis que brillante queda. Lo dejamos descansando sobre la rejilla y vertemos nuestra ganache encascada. Cubridlo como más desees. Dejamos enfriar y listo. Un pancake de chocolate y aguacate para no dejar ni una migaja. No os va a aguantar en la despensa bastantes días. Tened la precaución de mantenerlo tapado y en un rincón fresco y seco. Recordad que es un bizcocho denso. No es para nada ligero. Pero lo dicho, ¿os vais a poder resistir de pegarle un bocado? Yo creo que es casi imposible. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si te ha gustado lo que has visto, no dejes de suscribirte y activar la campanita. Recibirás una notificación cada vez que suba una receta nueva. Me encantará recibir un comentario tuyo. Cuéntame qué te ha parecido mi vídeo y si te ha gustado, no olvides dejarme un dedito arriba. Encuéntrame también en Telegram, en las demás redes sociales y en mi página web. Aquí encontrarás la receta escrita. Tienes todos los enlaces en el comentario fijado. Me gustará verte en todos mis rincones. Nos vemos en la próxima receta. Nos vemos en la próxima receta. Nos vemos en la próxima receta. Gracias. 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 Gracias.